No sé de dónde viene más allá de lo invisible pero cuál es la aplicación dámela si alguien la tuviera porque a menos de un segundo puedes cruzar la frontera y no volver a vivir en este mundo tu cuerpo se hace ceniza tu alma se pierde en lo más profundo y en el universo y en el infinito y en lo más profundo y en el universo y en el infinito y en lo más profundo y en el universo y en el infinito mi piel es viva y no la juez que se escapa yo no quiero ser gaf en algún momento y algo que puede pasar aprovecha los momentos y no piense en el mañana solo vive la vida vive la yata, yata, yata en lo más profundo ¡Gracias!